Su dinero ha sido sentenciado a plazo fijo. Durante el tiempo que dure su condena, usted no tendrá ningún acceso a él. Maxi Pagaré Serfín no condena tu dinero, pues te da los altos intereses que quieres y dispones hasta del 80% de tu dinero para imprevistos. Cuando salga, lo metes a Maxi Pagaré Serfín. Serfín, el banco que quieres.